Y nos vamos a bailar papando con los invasores de Nuevo León Que bonita boca tienes, yo quiero morder tus labios Quiero saber que se siente, estar en tu pecho ardiente Quiero tenerte en mis brazos En mis brazos quiero verte, porque estoy enamorado Si yo tuve de tus años, aunque no tenga tus años Quiero tenerte a mi lado Ay corazón, ay corazón Yo no sé qué voy a hacer Es tan linda, es una flor Que chulada de mujer Ay corazón, ay corazón Tienes que corresponder Para entregarte mi amor Del corazón a la piel Que bonitos ojos tienes, yo quiero ver que me miran Que sepa que son mi vida Y el cielo a mí me lastima, si un día yo los perdería En mis brazos quiero verte, porque estoy enamorado Si yo tuve de tus años, aunque no tenga tus años Quiero tenerte a mi lado Ay corazón, ay corazón Yo no sé qué voy a hacer Es tan linda, es una flor Qué chulada de mujer Ay corazón, ay corazón Tienes que corresponder Para entregarte mi amor Del corazón a la piel Tienes que Cheng